Muy bien, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, que asistieron a este tercer encuentro. Hoy ya tenemos la presencia del Dr. Osvaldo, que nos está aquí. Él nos va a platicar un poco de las materias teológicas y confusas y, bueno, nos va a dar un panorama habitual sobre cómo usar el texto y hacia dónde se puede orientar con nosotros, ¿Qué material puede tomar? ¿Quiere educarse? ¿No? Esperamos, entonces, la palabra. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento de tener esta oportunidad de platicar sobre lo que puede uno hacer con usted en la licenciatura para dedicarse a esta hermosa rama de las matemáticas que es, bueno, pues estas ramas son la lógica, la lógica matemática y la teoría de conjuntos específicamente, es una rama de la lógica matemática. Este, bueno, antes que cualquier cosa en Google, este, como que no desencuentro mucha, o sea, la apariencia de ser estudiante de los primeros eventos, en la universidad, en la universidad, casi todos aquí son un poco avanzados, que ya tienen cierta experiencia con las materias, bueno, con la carrera, ¿no? Usted, ¿alguien dentro de los primeros dos años de la carrera? ¿Sí tenemos? Sí. Perfecto. Bueno, ok, entonces, es pertinente que comentemos acerca de... Pues de la primera de las materias, este, que el área ofrece en la facultad, esta materia se llama la función silógica. Hace, este, un poco más de diez años, este, fue que, eh, eh, marcó una discusión sobre, sobre una materia de este estilo, un silógica, pretende, eh, más que cualquier otra cosa, este, pues, ser una, eh, materia de alta propedeutica para los estudiantes de las carreras, de la carrera de matemática. Propedeutica en el sentido de que, una de los, eh, de las dificultades más reconocibles que tienen los estudiantes de no ingreso a la carrera de matemáticas es el lenguaje de las matemáticas. Bueno, no tanto el lenguaje, eh, digamos, común de las matemáticas, ¿no? El que aprendemos en la prepa, por ejemplo, pues, generalmente aquí los estudiantes llegan con un muy buen, eh, entendimiento de lo que es, de la simbología matemática, pero de la psicología, por ejemplo, de las ecuaciones generales, de los sistemas de ecuaciones, de los polinomios y demás. En general, este, si usted piensa a una persona en la calle, agarra la bibliografía, ¿qué significa? Una cosa así, eh, más específica, digamos, como, esta, 3 a la 5, pues, no está tan fácil que alguien en la calle le responda, ah, sí, agarra el 3, multiplícalo por sí mismo 5 veces y eso es 3 a la 5. La verdad, ustedes de acuerdo que eso no pasa, ¿no? Pero los estudiantes que llegan aquí, sí. O sea, es raro aquel que le muestras esto y dice, no, quién sabe, 3 a la 5, bueno, ¿qué es 3 a la 5? No sé. Todo el mundo llega aquí y sabe qué es eso, ¿no? Pero, eh, no necesariamente todo el mundo, este, sabe qué significa, digamos, que habla de ese arreno, ¿no? Bueno, ese simbolito ya es un poco fuera de lo común en este, en las matemáticas del machillerato, ¿no? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, si lo saben, la guión, la teoría, no, quién está con esto. Vaya, ni siquiera con las desigualdades, seamos honestos, ¿no? O sea, el ecuario matemático que traemos de la prepa es pequeñísimo y lo primero que, este, que necesitamos para poder entender una clase es, o sea, entender el lenguaje, ¿no? Bueno, eso es exactamente, entonces, la intención de la materia de conjuntos y lógica, como esencialmente el lenguaje moderno de las matemáticas, o al menos de las matemáticas básicas. Es el lenguaje conjuntista que, por supuesto, el lenguaje de la lógica, al menos de las proposiciones, pues, ofrecer una, digamos, un respaldo como este, pues, a nosotros nos pareció esencial. Bien, ahora bien, las cosas no salen como uno espera, o sea, no duda serían exactamente lo que nosotros pensábamos en esta materia, pues, como una materia más bien obligatoria para las carreras de matemáticas y, además, para el primer semestre, ¿no? No más allá del primer semestre. O sea, si se trata de ofrecer una cosa auxiliar, la prisión tiene que ser en el momento justo, ¿no? Tiene que ser de inmediato, una vez que llegamos, o sea, ofrezcamos esta ayuda. No, esto no ocurrió. Lo que ocurrió fue que la matemática psicológica se puso como una alternativa para ser tomada entre el segundo y el cuarto semestre de la carrera. Bueno, eso tampoco es, precisamente, malo, ¿no? Está bien. De todos modos, la oferta siga, que permanezca. Quien la necesite, la tome. Bueno, pero... Yo, por ejemplo, en la investigación psicológica, también ha sido víctima de una especie de amuso, ¿no? Frecuentemente, en esta materia no se ofrece exactamente esta intención propedéutica, ¿no? O sea, a veces, este... Por ejemplo, algunos estudiantes avanzados dicen que flojera estar aprendiendo otra vez la pertenencia, la intersección, la unión, o sea, las cosas más básicas de conjunto silógica quieren, pues, a cosas más avanzadas, ¿no? Y los profesores y los ayudantes, pues, también tienen prisa, quieren llegar a lo bonito de conjunto silógica. Yo creo que esto no está bien. Yo creo que esa materia debería de ser una de los primeros semestres y debería ser usada, pues, para lo que fue creado, ¿no? Es una materia de respaldo para los estudiantes de la carrera de matemáticas, para los cuales la embarradita de lógica en conjuntos que se ve en algo más superior o no, pues, sea revisada con aptitud y, sobre todo, pues, que se llegue a una conclusión más propia, ¿no? La gente se apropie mejor de esto sin tratar de dar grandes pasos dentro de esta materia. Así que, por ejemplo, bueno, los estudiantes siguen los primeros semestres. Si hay, yo los invito, sí, de verdad, a tomar la materia. Si es que tienen dificultades con el lenguaje, si es que todavía no son comunidades con las uniones intersección, la intersección de ochenta mil conjuntos o la intersección de una familia grandísima de conjuntos, ¿qué es eso? Bueno, pues, en adelante, sí, lógica. Pero, si ustedes ya están en quince de semestre y, este, pues, esto ya no es un reto, este, esto, una materia como esta, pues, ya, si no la tomaron, pues, ya no la tomaron, ya se supone otra materia que tenga más contenido. Y, claro que, este, las hay, ¿no? Conjunto silótica es, entonces, la materia donde se ofrecen los rudimentos, donde se hace ejercicio con ellos. Pero, este, donde empezamos a ver cosas ya más profundas, pues, en paralelo dos materias que son, lógica uno y conjuntos uno, ¿no? Este, manológica, matemática. La materia se llama lógica, matemática, se llama lógica. Y, como uno no se llama confusión, se llama teoría de dos puntos. Bueno, este, y estas materias, pues, ya son de matemática, como pueden decir. Por ejemplo, la materia de lógica matemática, pues, es la definición matemática de la lógica. Es exactamente la parte bonita que tiene, o el interés que tiene estudiar lógica para los matemáticos, ¿no? O sea, no es, este, no es donde nosotros estemos estudiando el fundamento de las matemáticas, no estemos, este, pues, revisando qué significan los colectivos y demás, sino, es, este, emplear las matemáticas para, explico, para fundamentar la lógica, ¿no? Hacer la lógica usando métodos matemáticos. Este, eh, bueno, por ejemplo, en lógica matemática uno, pues, lo que se ve es, efectivamente, una relación de la lógica de proposición, en el fondo, este, cómo construir, este, oraciones, ¿no? A partir de oraciones simples, pues, construir una, este, de dos oraciones simples a construir una tercera, que sería, por ejemplo, la conjunción, ¿no? Es, este, darle un valor de verdad a las, a las proposiciones de función de las partículas que las componen, este, y, este, y, bueno, pues, estudiar un poco esto, dar las, las tardes de verdad, estas que ustedes conocen desde la prepa, y, este, para ir mucho más allá, ¿no? Este, este, por ejemplo, de ver que la lógica de proposiciones es, es compacta, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya en realidad, la verdadera, eh, matemática que hay en esta área. Este, eh, bueno, y, por otro lado, pues, de ver los conjuntos uno, pues, es, este, pues, sí, es, es, este, digamos, la axiomática de los, de los, de la teoría de los conjuntos, es decir, es una teoría matemática, como cualquier otra, como la teoría de grupos, como la teoría de activismo, o cualquier otra teoría que ustedes, este, hayan estudiado, o vayan a estudiar en la carrera, o sea, es una más de todas ellas. Este, la lógica matemática, bueno, nos ofrece en los semestres, bueno, nos ofrece una matemática de los, eh, cuatro primeros semestres, pero, en teoría de los conjuntos uno, no, esta es desde el semestre cinco y seis. Este, eh, bueno, se aconseja tomar, eh, bueno, para tomar lógica uno, se aconseja haber llevado lógica uno, y para tomar lógica uno, se aconseja haber tomado lógica uno. Bueno, pues, yo sé que es como, este, eh, no es posible, pero, este, eh, pues, en realidad, eh, se puede tomar, este, de madrid de violiente, o bien, simultáneamente, ah, son, eh, de, eh, sí, realmente los semestres no son, no son tan grandes, ¿no? para, este, para este material. O sea, en todo caso, lo que se podría recomendar, es algo más común, sí, lógica, es que cualquiera de estos dos, pero, bueno, ya lo hemos, este, ya lo hemos dicho, ¿no? Este, pues, quienes quieren un poco de prisa, quienes no quieren detenerse a las cosas sencillitas, quieren hacer muchos ejercicios de conjuntos, pues, podemos explicarse a estas dos, o a estas dos, este, directamente, ¿no? sin pasar por, como decirlo, ¿sale? En lógica 1, lógica 1, es, matemática 1, es, entonces, eso, es, este, esencialmente la lógica de proposiciones. Proposiciones. Pues, proposición, eh, proposiciones. Una proposición es, simplemente, una frase, una reconstrucción del lenguaje, que puede ser calificada como verdadera o falsa, ¿sale? O sea, bueno, incluso una que se puede calificar como, ninguna de esas dos cosas, ¿verdad? Pero sí que puede adquirir un valor de verdad, ¿no? Se puede establecer, oh, pues, si es verdadero, pues, ¿cómo decirlo? No sé, no sé realmente cómo decirlo. O sea, verdadero es la cosa que, seguro que pasa, falso es lo que, en la vida, pero en medio también puede haber cosas, ¿no? Este, en medio son los valores de verdad, entonces, pues, cualquier frase que ustedes, se, este, se inventen y si ella es digna de ser calificada con un valor de verdad, pues, entonces, es una proposición lógica. Y, este, y, bueno, la lógica proposicional se dedica a estudiar esas proposiciones y conectarlas, ¿no? A partir de proposiciones sencillas, pues, estoy conociendo las complejas. Este, o, bueno, por ejemplo, la negación, ¿no? Entonces, tenemos una proposición, pues, nosotros sabemos que su negación es exactamente la que dice, pues, lo opuesto a la que dice la, la inicial. Así que, entonces, el valor de verdad de la negación debe ser como opuesto al valor de verdad de la, de la proposición, este, dada, ¿no? Ese es, entonces, el espíritu de lógica matemática uno, ¿no? Este, ver proposiciones y ver cómo calificar el valor de verdad de las proposiciones complicadas, en términos de los valores que tienen cada una de sus particulares. Y, bueno, este, y, bueno, resulta ser que la interpretación clásica, esta de las tablas de verdad, ustedes seguramente vieron en la prepa, pues, resulta ser una interpretación compacta, en el sentido de, pues, en realidad, si ustedes quieren un conjunto de fórmulas, de proposiciones, que, de tal manera que cada uno de los pedazos finitos de este conjunto es traducible, es decir, que pueden ser verdaderas todas simultáneamente, pero cada pedazo finito, o sea, entonces, el conjunto completo también tiene que ser traducible, es decir, puede ser verdadero en alguna interpretación del todo. Es decir, este, la velocidad de un conjunto posiblemente infinito, o preferiblemente infinito de proposiciones, este, pues, depende de sus partículas finitas, ¿no? Bueno, este, y, bueno, eso es un momento de teoría de entre conjuntos, entonces, por otro lado, este, en la uno se ve, pues, los axiomas de Centrofrenkel, que, usualmente, este, pues, habrá quien, de repente, quiera ver otra axiomalización de los conjuntos, se ve, pues, la algemetividad, perdón, la algemetividad de conjuntos, se estudian, pues, los ordinales y los cardinales, bueno, los cardinales probablemente no, tal vez los ordinales tampoco, este, se estudian algunos ejemplos específicos de conjuntos, a veces se hace la construcción conjuntista de las estructuras matemáticas clásicas, en general, esas materias, este, se imparten al gusto del profesor, ¿no? Necesariamente no, la gente no necesariamente sigue un temario oficial, ni siquiera un temario personal, o sea, que habrá quien también puede optar por ofrecer, este, algunos temas, en teoría de conjuntos, unos que ningún otro profesor lo haría, pero, a veces, es el exceso, son, este, los axiomas de la teoría de conjuntos, este, de la teoría de conjuntos, y algunos temas de la construcción de la matemática, de la teoría de la teoría de la comparación, es decir, a cuantos elementos tiene un conjunto, ¿no? ¿Cómo comparar el tamaño de los conjuntos infinitos, principalmente? Este, bueno, el, 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 la teoría de conjuntos esencialmente nació, bueno, vaya, formalmente o oficialmente nació, Entonces, cuando Kantor, ah, se preguntó sobre las cantidades de elementos que tiene los conjuntos de, de unos reales, ¿no? Este, uno, eh, pues, relativamente fácil, de manera fácil distingue, pues, cuando, en dado los conjuntos finitos, pues, cuál de los dos tiene más elementos, ¿no? Es una cosa bastante, pues, indiscutible, ¿no? No, no, no hay, no hay mucho que decir al respecto, pero, en los conjuntos infinitos, sí, ah, digo, por ejemplo, este, es, no, es, es claro que, eh, hay más números reales que números naturales, ¿no? Bueno, vaya, así, de una manera de tema, ¿no? Todos los naturales son reales de, reales que no son naturales, me dicen, bueno, pues, claro, hay más reales que, que naturales, pero, por otro lado, los dos son conjuntos infinitos, ¿sí? Si son infinitos, pues, pues, en principio uno pensaría que tienen la misma cantidad de elementos, ¿no? ¿Cuál es su cantidad de elementos? Infinitos, 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 ¿ok? No hay nada que, este, que averiguar, pero, este, siguiendo la idea de Cantor, bueno, no sé si sea de Cantor, pero, este, al menos que Cantor lo inmortalizara, es, este, dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y nosotros podemos hacer una función biyectiva que nos lleve uno en el otro. La función biyectiva nos castigua, en efecto, estos dos conjuntos, estos dos conjuntos, posiblemente infinitos, tienen la misma cantidad de elementos. Y, siguiendo ese criterio, entonces, los naturales y los reales ya no tienen la misma cantidad de elementos. Y, hasta aquí, es, digamos, el alcance, que pudiera tener un conjunto de, un curso de teoría de conjuntos, tal vez, ver un poquito de la exoraflexión, de la exoraflexión, de la exoraflexión, de la exoraflexión, de la exoraflexión. Pero, bueno, que, este, dando el alcance tan pequeño que tienen estos dos, o sea, hay, materias, como lógica 2, lógica 3, lógica 4, no sé, no sé, no hay. Este, y, bueno, que, Pero a pesar de que no hay un uso de lógica 4, 5, 6, los profesores del área siempre se han salido a adaptar a la circunstancia y a ofrecer otro tipo de materias. Bueno, pero rápidamente, la lógica 2 se ve en cosas más generales que la lógica 1. Es decir, lógica 2 está dedicada a la lógica de predicados. ¿Qué difiere la de proposiciones y la de predicados? Bueno, la de predicados es más expresiva. Aquí se admiten proposiciones abiertas. Es decir, que podrían denunciarse sobre algo indeterminado. Por ejemplo, decir, x es primo. ¿Es verdadero o es falsa? Así en principio dicen, no, no sé quién es x. Bueno, este x está haciendo el papel de variable, es una cosa que corre entre, o sea, que puede ser interpretable como muchas cosas. Porque si ponemos aquí el 5, entonces, si hay x, el primero es un 5, el 5 se va a hacer por inquietud. Entonces, ya es verdadera. Es decir, oraciones, construcciones del lenguaje como esta, pues sí puede ser verdadera o falsa, nada más que aquí se está usando una variable, se está usando una interpretación de la variable. Y además, bueno, de usar variantes, también la lógica de predicados se puede usar cuantificadores. Lo cual, entonces, enriquece, pues, el lenguaje, ya hay más cosas que son dignas de ser verdaderos o falsas. Y esencialmente, lógica 2 es una reflexión de lógica 1, pero con un lenguaje bastante más expresivo y, por supuesto, mucho más usual. Ese sí es el lenguaje usual de las matemáticas. Nosotros, en varios partidos de OEMAS, el más elemental, pues este está planteado usando los cánones de la lógica de predicados, más allá de la lógica de composiciones, ¿sabes? Y lógica 3, rectificamente también se trata de explorar los límites de la lógica de predicados. Entonces, qué tanto se puede saber con eso, usando la lógica de predicados como herramienta, ¿no? Qué tanto la lógica de predicados permite acceder a las matemáticas de la lógica 3, y, básicamente, lo que se estudia es el teorema de Goethe, un teorema limitativo, un teorema que, bueno, una versión cantinera, dice algo así como que la aritmética es esencialmente incompleta. Si nosotros quisiéramos tener una axiomalización para la aritmética bonita, pues entonces esta tempraca sería incompleta. Si fuera bonita, o sea, si fuera razonable, entonces sería incompleta en el sentido de que tendría proposiciones indecidibles, habría proposiciones que nosotros no podríamos dar, bueno, que el sistema no podría validar, pero tampoco podría resultar. Lo bonito, pues no sé si es el lugar, este es el lugar indicado para discutir qué es y qué es. Lo bonito, pero al menos un aspecto de lo que podría tener de bonito, o de bonito una teoría aritmética, es la reclusividad. Es decir, que pudiésemos tener, si es un algoritmo, una receta, un método eficaz, que nos permitiera decidir quiénes son los axiomas de una teoría común de este estilo, de un cuerpo aritmético que hiciera esta charla. Sale un algoritmo, un método efectivo. Bueno, pues esa noción, la noción de algoritmo también es propiedad de la lógica matemática. ¿Qué es algoritmo? ¿Qué cosas son las que se pueden hacer mecánicamente? ¿Qué es lo que se puede computar? Es también una cosa que pertenece al área y entonces, en ese sentido, también una materia de la lógica en un punto es una que se llama funciones recursivas. Introducción, exacto. Introducción a las funciones recursivas y computativas. La computación no es patrimonio de los fotólogos. De hecho, la computación teórica es la más salvaje, la que se hace con las puras manos y sin computador. Pues esa es patrimonio de la lógica matemática. Y está ahí, típicamente relacionada con el fundamento de las más bajas, con los alcances que tiene la lógica para explicar la matemática. Bueno, yo creo que la licenciatura, pues, ah, ofrecer más que, ah, bueno, tal vez, sí, 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 yo creo que sí suele ofrecer más que este tipo de cosas. En los seminarios de filosofía de las matemáticas, también los seminarios de filosofía de las matemáticas, o de la ciencia, pues suelen ser utilizados para seguir con esto. La verdad es que la cancha, el área es grande y la cancha es pequeña. Y suelen ser utilizadas también con este fin, pues, ver cosas más allá, cosas que ya no se pudieron realizar en esos cursos y que no faltará a quien le interese el curso, pueden realizar en un seminario de filosofía de las matemáticas, un seminario de filosofía de la ciencia. Por ejemplo, no sé, clásico teoría de los modelos. En lo aplicado, pues, se da un tipo de teoría de modelos, o natural, o sea, si tienes el lenguaje, en el lenguaje, pues, necesitas verlo de interpretarlo y eso es ante los modelos de la lógica de los predicados. Pero bueno, sobre los modelos hay muchísimo más que decir que lo que se puede hacer en un uso de los aplicados, pues, para lo tanto, la cancha natural es esa de las piedras matemáticas o de la ciencia. Bueno, con un tema adecuado, por el otro lado, la teoría de los conjuntos, pues, no se acaba en comparar criminalidades, ¿no? ¿De qué? Además de comparar criminalidades, es comparar sus órdenes, y eso suele ser visto en que hay conjuntos dos, ¿no? O sea, a veces, hay profesores que ven ordinales en conjuntos uno y hay otros que, pues, no, y se esperan hasta conjuntos dos, pero lo cierto es que al terminar conjuntos dos, ya seguro todo el mundo vio que es un ordinal. Ahora, los ordinales no son otra cosa que buenos órdenes. O sea, todo el mundo sabe, conoce el tema del bueno órdenes natural, ¿no? Todo el mundo conoce el tema del bueno órdenes, pero pocos saben qué es bueno órdenes. ¿Qué tiene de bueno un bueno órdenes? ¿Qué es bueno? ¿Qué tiene de bueno? Hace que la inducción funcione. Hace que la inducción funcione. Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Este, inducción, este, jala cuando, cuando tenemos, este, conjuntos bien ordenados. Sí, eso es cierto. Este, Rafael, tú estás pensando, ¿qué es lo que se escribe el teorema de el buen orden, o el principio del buen orden es equivalente al principio de inducción matemática, ¿no? ¿O no? No estabas pensando en eso. No es el caso de Arqueboros. Pero bueno, la literatura incluso se puede transpolar, o sea, se puede hacer más en grande, no con conjuntos del tamaño de los naturales, sino de cualquier tamaño, ¿no? Si nosotros podemos bien ordenar un conjunto, por ejemplo, el de los reales, que es grandotote, pues también podremos hacer inducción en los reales, ¿no? Pero realmente, la verdad, no es esta. O sea, esta no es la razón por la que los buenos órdenes son buenos. La razón por la que los buenos órdenes son buenos es que se pueden comparar, que siempre se pueden comparar. Es decir, si tú tienes dos conjuntos bien ordenados, siempre es posible decir cuál de los dos es más largo. A menos que sean iguales. O sea, son iguales, o uno es más largo que el otro. Y esto siempre... Y esta elección es más largo que el otro, significa que uno de ellos es el medio inicial del otro. O sea, que empiezan igualito, van igualito, pero en algún modo. Pero si no son iguales, uno se acabe y el otro recibe. Eso no pasa, por ejemplo, en los órdenes de eso, donde los racionales ustedes lo conocen, entre todo, cualquiera de los racionales hay un racional en el medio, ¿no? Y se extienden infinitamente de un lado y del otro lado, ¿no? Bueno, piensen entonces en los racionales y en los enteros. ¿Quién es más largo? Pues no, son igualmente largos, ¿no? Pero, digo, los dos se extienden más o menos. No sé, bueno, tú tienes un racional, adelante tienes un entero. Tienes un entero, adelante tienes un racional. Pero no son ni parecidos, ¿no? En los racionales pues tienen muchas cosas en medio y el de los heteros va a hacer. tiene todo. No se ni siquiera se parecen. No son isomorfos, pero tienen la misma longitud. Eso no les pasa a los buenos órdenes. ¿Ustedes decir, dos buenos órdenes, ajá, no va a ser en el caso que uno sea más corto que el otro o que sean, lo voy a decir, no va a ser en el caso pues que sean de la misma longitud sin que sean isomorfos, ¿no? De la misma longitud son igual y divididos, son isomorfos. Eso es lo que tienen que buenos órdenes y por eso a Kantor le interesaba porque con ellos sí podía medir la cantidad de elementos, ¿no? O sea, le interesaban los dos son puntos infinitos, los bien ordenados. ¿Quién es más grande? Pues el que sea más largo, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? Esa es, digamos, la motivación de Kantor. Por el buen órdenes que todos en el sentido de los conjuntos dos estudian puerto sobre los buenos órdenes. Bueno, es que realmente tampoco se estudia, se hace una teoría así tan propuesta porque realmente es una teoría bien natural, es simple, es muy intuitiva lo que pasa con los buenos órdenes. O sea, los buenos órdenes son buenísimos en todos los sentidos. Este, y bueno, básicamente entonces se ve eso, ¿no? Se ven ordinarias y se ve teoría, bueno, se ven cardinales. Pues ahí sin comparación la métrica de cardinales, la exponenciación cardinales es una cosa bastante locochona. y sobre todo pues se ven, es que la cosa es complicada porque realmente empiezan a aparecer las cosas indecibibles de la teoría de conjuntos, ¿no? Empiezan, bueno, ya para estas fechas apareció, pues, ¿y quién es entonces la cardinalidad de los reales, no? Si los conjuntos se pueden bien ordenar y digamos, simplemente que sea más largo, pues es más grande si se trata de números de elementos, pues, pues entonces ¿cómo queda, no? El conjunto de los reales es al lado del conjunto de los naturales, ¿no? Es decir, es exactamente el más grandecito que le siguen los naturales todavía hay en el medio, ¿no? Bueno, pues eso es la hipótesis del cuartismo, eso fue el problema del millón, del millón, no sé de cuánto que lo era, porque el primer problema de Hilbert, en 1900... 900. Sí, ¿no? ¿No? No, no. Ahí están en el porqué se le dio a resolver lo que no. Y el hipótesis del contino lo resumió en el 4, ¡ah! Y el cabello no me cansaría, y se le dio. No, el hipótesis del contino lo puso este... Gilbert como su o problema principal de las problemáticas en el Congreso de 1990. El hipótesis del contino. Pero el proceso de pronto y no fue semirresuelta por lo que en el 31. ¿Tanto? No me acuerdo, en el 38 creo, en el 37. Una cosa sí es en el sentido de que es consistente. Es decir, pues capaz que sí se cree que la cardinalidad de los reales sea la inmediata posterior a las naturales. Pero fue terminada de resolver por Coyle en el 63, 64. Y él probó la otra parte de la indesilibilidad. Coyle probó que también es posible que no sea la cardinalidad de la interiata posterior a los números naturales. Bueno, entonces el punto aquí es que en la artemática, en la demostración cardinal, ya empiezan a salir resultados como de... Bueno, pues es que a veces va a ser así y a veces puede ser así, ¿no? Los resultados ya, este... Puede ser así, un poco más simple y así, ¿no? Bueno, este... y bueno, también hay un tercer curso de teoría de 1, 2, 3. ¿Cuál me ocurre? ¿Cuál me ocurre? Perdón. ¿Vimos, este, el universo definible de Gödel y no... Realmente... ni me acuerdo mucho de cómo era la cosa, pero ahora ya, no sé actualmente qué se vea, qué acostumbran a ver la gente en teoría de 1.3, yo espero que no, que no lo vean de eso. Realmente hay otras cosas bastante más productivas e interesantes que hacer en teoría de 1.3, por ejemplo, una cosa que se puede hacer es practicar, es hacer matemáticas dentro de la teoría de un conjunto, es ver cuestiones de árboles, súper combinatoria, los mundos estacionarios, o sea, es un montón de material que se puede ver en teoría de 1.3 para quienes estén interesados en seguir en esto. Por supuesto, también se pueden hacer cosas más interdisciplinarias, y eso es un poco inspirado, y entonces, ¿para qué más que empezamos a ir inspirado? No, pues tiene aplicaciones, así, entonces, nada, es que para análisis, entonces son aplicaciones, pues está chido, son aplicaciones, no, y más bien es una aplicación de ser, curamos el cáncer con teorías de 1.3. Sería genial, pero lamento decepcionarlos. Si alguien esperaba que combatir los animales del mundo, debería de juntos, pues echéle ganas porque no puede contarle un polo. Yo, la verdad, no sabría cómo ayudarle. Sin embargo, en otro sentido, en el sentido de que se pueden hacer cosas que tengan que ver con otras actividades matemáticas, claro que se puede y sería mucho más curioso. Por ejemplo, problemas del análisis matemático, de la álgebra, de la topología, principalmente porque en general, pues sí se resuelven con métodos conjuntistas. Entonces, pues no estaría bien más que en ningún curso más o menos avanzado antes del día de poco. Entonces, ¿qué sería? Esa es la herramienta, ¿no? Sería que un día me tocará dar un curso así de avanzado. Y esa sería mi intención, ¿no? La verdad es que el material que se ve en estos cursos es ya más bien al criterio del profesor y de los estudiantes, ¿no? O sea, creo que cuando se salgan unos dos, pues es el momento de decirle al profesor, oye, pues vamos a seguir con unos tres y quiero ver tal cosa. Este, ahí, y bueno, una sugerencia que yo estaría es que, pues, así sean ustedes, ¿no? Pues que si tienen interés en ver algo, pues, tratéelo, este, háblenlo con sus profesores, pídanlo, pídanlo, digan, yo quiero hacer esto, ¿no? Se vale. Si el profesor no les dice, no, pues tú quieres, pero yo no les digo que buscan a otro, pues, pues hacen lo que sea necesario. Ustedes tienen un equipo, un interés, pues sigan. O sea, las carreras científicas, así se hacen, ¿no? Se hacen siguiendo, regescamente a la persona, se hacen un interés específico, ¿no? Un interés genuino, un interés científico y, pues, allegando de las personas adecuadas para orientarte, ¿no? Entonces, este, pues, yo no sé si estoy diciendo lo que debería decir. Estoy diciendo, no, huyan de la teoría de cómo, si de la lógica. Debería agregar algo más. ¿Qué otra cosa a los organizadores? ¿Qué más deberían? ¿Qué usted presenta? Sí, bueno, yo me vuelvo a un punto igual y es momento de que los compañeros tienen dudas. ¿Cuál es el tema favorito en estas dos materias? ¿Cómo, perdón? ¿De estas dos materias o de estas dos áreas del conocimiento? ¿Cuál es el tema predilecto o preferido? No, realmente, este, no es un tema predilecto. Ni siquiera tiene un tema así mucho más predilecto que otros. O sea, a mí, por ejemplo, bueno, mi doctora ha sido teoría de conjuntos, pero en una área específica que se llama topología de conjuntos. Entonces, ahí se supone que la cosa es resolver problemas de topología y ya confiándome todos los compromisos, ¿no? Bueno, topología, pero también de análisis y de alteraciones, ¿no? Por otro lado, esto, las funciones exclusivas y la computabilidad me parecen sumamente atractivas. Este, bueno, la teoría de modelos durante mucho tiempo fue la que más me gustaba de todas las áreas de aquí. Poco a poco la indo perdiendo, realmente, pienso regresar, pienso ponerme a estudiar la cultura de todos. Es una pregunta exageradamente interesante que se vio un poco manuseada. Recientemente fue un cuate que agarró y dijo, no, 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 aquí ya la resolví, ahí está. Pero, pues, resulta que nadie le cree. Entonces, está resuelto o no. En vez que dicen que no, para ver que resolverla, ¿no? Es un tema digno de hacerse. ¿Podemos llegar a funciones recursivas y computabilidad sin haber pasado por las introductorias de computación? Sí, yo pienso que sí, definitivamente sí. Sí, sí sería una cosa que se puede hacer, ¿no? Incluso, por ejemplo, primero ver la teoría de funciones recursivas, y ver las máquinas de Turing, ver el problema de la orientación, teoría de la raíz. Entonces, las cosas, estas herramientas, y después probar el teorema de Gary utilizándolas. Eso es chido. Eso yo lo hice el año pasado, claro. Lo hice en la Universidad de Huchoacán. No lo hice. O sea, realmente ninguna de estas materias fue en otro lado donde nos aventamos. Y la verdad, sí, está suave. Se puede. Sí, o sea, la cosa es que los temas tampoco son lineales. O sea, la cosa es la... O sea, no hay un tema detrás del otro, ¿no? O sea, te interesa a uno, puedes irte directo, y ya lo que necesites, pues vas y lo buscas, o lo... Pero, no, así de leer de pasta a pasta un libro, pues tampoco es el camino, ¿no? Sí. ¿Alguna de conjunto cirógica, hay alguna materia como... Bueno, conjunto cirógica, conjunto, lógica, ¿hay alguna otra materia que vaya combinada con, pues, esta rama? Definitivamente. O sea, definitivamente es muy inconsejable que si vuelvas a aplicar estas cosas, tengas cultura matemática y las cosas... Bueno, y eso quiere decir que sabes de todo. Yo, absolutamente, no doy tiempo para decirlo porque yo no sé de todas las cosas. Yo soy bastante oculto como matemático, pero hay imprescindibles. Y esas imprescindibles son, por supuesto, las topologías, ¿no? Las topologías generales. Más que, digamos, a través de sí diferenciales. No, realmente ya no son tan cercanas aquí. La topología general es cercanísima. Análisis matemático. O sea, todo lo que es teoría de la convergencia. Es que, neta, la teoría de los ordinales y cardinales y demás, todo eso está relacionadísimo con la convergencia, con nuestras asociaciones convergentes y esas cosas, las escuelas que nos aumentan en cálculo 1 y después ya le agarramos mucho cálculo. Y en análisis 2 disfrutamos. Bueno, esas tienen muchísimo que ver con ordinales o, en general, con teoría de orden en conjuntos. Los análisis, y principalísimamente, la teoría de la medida, ¿no? Aprender la medida del EB. De gran también, pero más bien la medida. Esto es, digamos, una cosa imprescindible, ¿no? Álgebras, las modernas. O sea, moderna 1 que es obligatoria, pero también moderna 2. No sé, un poquito de módulos, como bien, nada mal. Por TV de Galois. No sé qué se ve. ¿Dónde se ve el TV de Galois? ¿Moderna 1 o 2? ¿3? No. ¿Moderna 2 o moderna 3? Por ejemplo, teoría de Galois. Realmente, Galois ya no es nada cercano. No es nada conjuntista, pero sí... O sea, sí es de la cultura matemática. O sea, ¿cómo se llama? Conexiones de Galois, este tipo de cosas, sí, son una chulada que tiene mucho que enseñarte para... para un concilón. ¿Qué más preguntas? ¿Había una materia más de compulsación llamada matemáticas discretas? Matemáticas discretas. Eso también... ¿Qué onda con esa materia? ¿La recomendaría o...? Este... Bien. Lo que pasa es que matemáticas discretas, siento yo, es una especie de mezcolanza de muchas cositas. Ah, perdón. Este... Déjame regresar a la respuesta de la pregunta anterior. Otra importante... Teoría de gráficas. Por ejemplo. O sea, la materia combinatoria finita. Especialmente teoría de gráficas también es muy útil. Pero sí, matemáticas discretas traen de todo. Traen así de... Bueno, conteo. Y así... Y... Gráficas. Y gráficas. Y todo tipo de... Gráficas chichotas. Yo creo que... Sí, o sea... De verdad, matemáticas discretas es una cosa que te sirve mucho como matemática. ¿Eh? O sea, de verdad, aprender combinatoria, aprender a hacerte esas conexionesitas de cosas que te van a servir, indudablemente, ¿no? Aunque... Este... Los comunistas, y sobre todo los lógicos comunistas, somos muy... De decir... ¡Ay, no! Que lo resuelvan. Este... Los olímpicos. Pero... Este... Pero no... Realmente sí es importante saber esas cosas. Sí, sí te... Sí te... Sí te fortaleza muchísimo. ¿Sí? De hecho, miren... A mí me parece que... Este... Que... Que... El plan de estudio sí debería de cambiar un poco. Por ejemplo, Álvaro Superior 1... Casi no es álgebra. Y dista mucho de ser superior. ¿No? Álgebra Superior 1 no es álgebra nada más porque viene solo de... Este... Sistemas de aplicaciones, este... matrices determinantes, matrices largas, ¿verdad? De... De álgebra superior 1, ¿no? No es álgebra nada superior. Pero... Y lo demás es lógico y conjunto. O sea, yo... Yo más bien estaría con el siguiente. Habrá sido una... Una materia de lógico y conjunto. Esta de lógico y conjunto. O sea, obligatoria para todos los matemáticos. Y paralelamente... Veanse ecuaciones... Este... Si vayas a hacer las ecuaciones y... Este... Bueno, vaya todo lo que hay de álgebra en álgebra superior. Pues para el paralelo. Las dos cosas son igualmente importantes. Las dos cosas tienen que ver desde el principio, ¿no? No... 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 No me parece adecuado que primero es conjunto. Si ya después al medio semestre ya hay 10 para las conclusiones. Las dos cosas deberían de ser... Para eso. Pero bueno, pues la realidad es esa, ¿no? Bueno, perdón. Y este... Y esa parte de... Sí, lógica. De infusión, no sé. Este... Y... Una cosa más parecida a matemáticas discretas de... Si se la computación es donde además ven lógica de confusiones, ¿no? Y ven este... Bueno, ven combinatoria. Ven el binomio, continuomio, no sé. Ven, ven, ven... Como la combinatoria de álgebra superior, pero un poquito más allá, ¿no? Este... No sé, un poquito más... Eso estaría bien... Eso estaría bien en el paralelo superior. O sea, hacer más... Ver más combinatoria. O sea, realmente, matemáticas discretas que incluyan un zilógica. Por un lado. Y álgebra. Hasta le podemos quitar el apellido de superior. Y ver muchas ecuaciones inferiores, ¿no? Muchas ecuaciones lineales. Estas con binomios y demás, ¿no? No les motiva, ¿verdad? No les motiva, ¿verdad? Eso no les... No les motiva, ¿verdad? No les motiva, ¿verdad? ¿Todo es motivo que preguntaste, verdad? No, sí, más o menos, más o menos. ¿Alguna pregunta? Textos, bibliografías, recomiendas. ¿Qué? Pero, este, como para qué? Para lógica. Para lógica. Si, digamos, donde puedas tú... Darte una idea de qué hace la lógica. O de... Como... ¿Qué? O sea... Si, o sea, en un nivel introductorio. ¿Qué? Para lógica. Para lógica. Si, digamos, donde puedas tú... Darte una idea de qué hace la lógica. Bueno, o sea, no es como un profesor. ¿Qué es todo? Alas. ¿Cómo? No, de precoces. Sí. De la facultad. Ajá. Bueno, pero, la cosa es esto, yo entendí. Si, una cosa, cuando tú puedes decir, ah, pues es fácil de la lógica que te paga. ¿Sí? Yo creo que... Pero no estoy... No sé... ¿Saben? Mira, yo como que me acuerdo que José Alfredo Amor escribió un artículo para la miscelánea matemática. Ah. Ah. Pero, pues no te acuerdo. O sea, uno de la teoría de conjuntos. O la lógica. Es que él y Ana Álvarez escribieron dos fondos, pero no me acuerdo si eran para mí. Yo era de conjuntos. Y yo creo que José Alfredo tiene también más... Escribió varios artículos de ese estilo. Entre la revista Ciencias y la miscelánea matemática. José Alfredo Amor, O sea, te verías, este... Buscando esos artículos. ¿Podían ser? José Alfredo Amor. Amor. Amor, sí. José Alfredo Amor. José Alfredo Amor, un profesor de gran creo que tal, este... Murió hace un cuarto años, y él sabía escribir cosas y cosas. Yo tengo muy mala memoria, es que no lo has añadido, es que ya se me olvidó. Pero, por ejemplo, tenía uno que se titulaba Parado de Subición y Logo. Este es un texto que se tituló como el programa que se hace en Logo. Y esto es de José Pedro Leana, yo creo que de la teoría de comunes en el siglo XX o alguna cosa. Yo creo que se suelen publicarse en el postillo por ahí. ¿Y bibliografía para conjuntos? O sea, para la materia, pues. Para también para conjuntos. Fíjate que, más o menos recientemente, por ahí en el 2006, 2004, 2006, por ahí, salió un libro de dos tomos. Este, que me gustó mucho, ¿no? Es de Telegram juntos, pero sí, está clarísimo que es uno para matemáticos en general. Y este fue de... Estoy pidiendo que lo digo, me acuerdo que uno de los autores es Winfield Just. Y el otro... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Vos de introducción por moderno de coreo y algo así. ¿Moderno? Tiene un tiempo así. Y... Se me olvidó el otro. loco, pero bueno, yo con este ya las, algo así como, no, discovery, en el modo de esa teoría, algo así. Está padre, está muy cortado con la experiencia, ¿no? Por ejemplo, me voy a mejorar una cosa que menciona aquí, que dice, defina formalmente, no es un ejercicio, defina formalmente lo que significa, P se sigue trivialmente, ¿qué significa que una cosa sea consecuencia trivial, yo? ¿Está bueno o no? Sí, este, yo no lo he leído, yo no sé pasta, porque es una norma sencillada, o sea, le he dado un asesino, pero sí se ve parecido, sí, sí, se ve perfecto. Ah, más preguntitas. Bueno, este, si, bueno, tiene preguntas, amplifiquemos esa conversación en el público, el público. ¿Qué es ese TVI? ¿Qué es ese TVI? ¿No es TVI? ¿No es TVI? ¿No es TVI? No es TVI. Gracias.